Esto como una palabra, se apagaron mis sentidos Como por arte de magia, supe que eras todo lo que había querido Y ya no pude hacer nada Es decir, la parte esencial, donde les había comentado que Shadokan iba a acabar junto con Salmankai en una ocasión especial Y bueno, ahora que las tengo especiales, quiero compartirlo con ustedes, espero que me acompañen y míralo Salmankan Shadokan, Salmankan Epico, tu eres epico Shadokan Forever Esa parte de después, al final les voy a explicar Salmankan Estas ya están en el film, no hay muchas personas que pueden venir a un film de tuyos y todavía demandan atención Y yo creo que Shadokan agree con que es lo que dice ahí, lo que trata de decir Y yo quiero decir que Shadokan es muy hermoso Y fue especial, fue como el flash de esa película Y nos conocí desde los años Es algo que la gente no sabe, pero Él fue mi senior en el film school en Jamia Y en realidad, yo estudié desde sus noticias Y una vez que me accedió de uno de los años de los actos, Y que Shadokan me dio el premio de la primera película Para Bajrangi Bhaijaan Y yo dije que no muchos sabía que me he convertido a una película Porque yo estudié Shadokan en los notes Es una escena mágica, yo creo que primero que ver a Shahrukh y Salman en un frame fue un gran escenario. Como tú sabes, en la primera no te sale todo, pero todo genial esta parte. El entire crew agradeciendo su señado por lo que salió con Chibri. Y creo que la energía en el set fue muy palpable, y tener Shahrukh and Salman Khan estén juntos juntos, y siquiera para la ocasión especial. Es una buena escena, es una buena escena, es muy divertido, es que hemos de las emociones de Chibri. Y eso es más o menos de los fanáticos de Shahrukh y Salman Khan se juntaron a la otra. ¡Ahhh! ¡Oh, gracias! ¡Vámonos, en mi alrededor! Así como ustedes vienen y fanáticos de Bollywood Bueno, ya vieron el video A mi me gustó porque yo les había dicho En el trailer de resumen Hasta mi video pasado, le pueden ver si quieren Informarse más, bueno Yharokan actuación especial como le dije Y con Samakan, esta parte del video fue detrás de cámaras Y como pudieron ver los fanáticos Y los que no saben, bueno, Yharokan en esa cuestión Trata como un mago Y bueno, Samakan como un joven cualquiera Y bueno, Yharokan Resalta su talento, lo que tiene Samakan Y bueno, este poder psíquico que tiene, se puede decir Y bueno, Yharokan, esto sería todo Por esta parte, y bueno, comentarios especiales Bueno, este, un detalle especial, bueno Yharokan cuando aceptó este trabajo, bueno Yharokan le regaló un carrazo A Salman Khan por actuar A vez que Salman Khan le dé un carro O sea, Yharokan le dé un carrazo, bueno Si quieren saberlo, busquen en YouTube Porque yo ya les he comentado, y bueno, conmigo será Hasta el próximo video, bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!